Ahora, con nuestros sistemas, tenemos detectados el nombre y el apellido del profesor que ha salido insuficiente en la evaluación de desempeño. Pues la instrucción que hemos dado es a ese maestro y a ese profesor, vamos a ayudarle, vamos a trabajar con él durante todo un año para que sea mejor, para que salga mejor en la evaluación de desempeño.